¡Suscríbete al canal! 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 Malditos hipis La banda de Tascar al Cinto Pum, famoso, la verdad Con Javi somos la Marillolis El mero mero padrotón de la Marillolis El Javi Dice César Los famosos Los amarillolis La linda y linda Hermosa Adri Esa noche Y mi chica chumbia abuela Pum, famoso, contigo Sabemos Que eres un chino de rica Nos una canción con su bacharota Para las dudas me verán en juicio Toda la chumbivana le cante El raspado El tío Oslo Echacota Y chelada Yasmin El tío Oslo Producciones Geri Y todos los matismicos de la cumbia Pésame laMed